Bueno, en principio no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, nosotros desde el primer día estamos abiertos al diálogo y es algo que venimos exigiendo y reclamando en cada una de las manifestaciones y de las marchas y notas y presentaciones que hemos realizado, no hubo ningún acercamiento, nosotros continuamos firme en nuestros reclamos las trabajadoras y trabajadores de atención comunitaria, que en total somos 66 compañeras y compañeros que tenemos un régimen de 48 horas semanales, que como ustedes saben trabajamos en salud con una jornada laboral de 9 horas diarias y un descanso semanal, por lo tanto seguimos firme en algo que queremos justo que es una jornada laboral de 8 horas como la mayoría de las personas tienen, esto ya es algo casi que es indiscutible y lograr dos descansos semanales que creemos que para el personal de salud que viene de pasar un periodo de pandemia y de cansancio, que está agotado, es realmente justo. Y también queremos que el reclamo va un poquito más allá de lo que es una jornada de 8 horas y dos descansos semanales. Ustedes saben que nuestros sueldos son muy bajos, el señor intendente por ahí he visto declaraciones en los medios donde puntualiza lo que gana un médico full time hablando de cifras muy gordas, cuando sabemos que un médico full time tiene la matrícula bloqueada es decir, únicamente puede trabajar para el Estado, pero nunca lo escuché hablar de los sueldos de los enfermeros de los sueldos de los administrativos y los de los sueldos de los choferes o personal de mantenimiento nunca lo escuché. Yo te voy a decir así abiertamente cuál es mi sueldo mi básico es de 64 mil pesos es de 64 mil pesos y en todo concepto cobro en mano 119 mil pesos estamos hablando de una suma muy por debajo de lo que es una canasta básica como vos sabés, un alquiler hoy no baja de 70 mil pesos con lo que yo hoy tendría que hablar de que tendría que vivir todo el mes pagar los servicios, el transporte etcétera, 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 con 50 mil, como le gusta hablar de los supuestos sueldos siderales del personal médico full time me gustaría que también hable de los sueldos de los enfermeros y de las mucamas y del personal administrativo, etcétera, que no llega a fin de mes y como no llega a fin de mes tiene que tener dos trabajos y termina obviamente agotado y por eso necesitamos una jornada laboral que sea coherente, que sea razonable para los tiempos que vivimos no podemos seguir en un pasado parece que estamos en el año 1910 Iván, ¿han tenido algún tipo de acercamiento? ¿tienen prevista algún tipo de movilización? bueno, nosotros venimos a hacer hace dos semanas una panfleteada en la zona céntrica donde entregamos billetería, manifestamos pusimos cartelería recibimos obviamente la solidaridad de toda la población y esta semana a partir del lunes se resolvió una asamblea empezar a hacer una juntada de firma en todos los establecimientos de salud de atención comunitaria eso se va a extender seguramente a la vía pública donde vamos a poner algunos puestos tipo carpa también con nuestra cartelería y folletería la idea es que la gente nos colabore con su firma en apoyo a nuestro reclamo y aprovechamos también ahí para entregar un folleto y contar un poquito el porqué del reclamo y porqué la necesidad de tener una jornada laboral que nos permita un mejor descanso y que eso se va a ver traducido seguramente en una mejor calidad de atención y el apoyo obviamente nosotros vivimos con la población solucionamos todo el tiempo los problemas de la población trabajamos en la salud de la población en todas las problemáticas sociales que hay en los barrios violencia de género etcétera, etcétera la gente obviamente quiere que el personal de salud que los acompaña día tras día esté en mejores condiciones laborales por último te pregunto algún tipo de acercamiento creen que esto podría darse a través de esta próxima manifestación Sí, nosotros creemos que es el único camino el único camino que existe para resolver las diferencias o ponerse de acuerdo desde el diálogo no hay otro camino acá lo que pasa es que hay una posición del señor intendente de que no nos va a recibir porque él solamente recibe al sindicato de trabajadores municipales y hay una postura muy firme por parte del sindicato de trabajadores municipales de no querer representar este reclamo que ellos mismos han dicho en algún momento en su página que es totalmente justo pero bueno es inentendible es injustificable la actitud del gremio de los trabajadores municipales en este sentido así que bueno estamos trabados ahí pero creemos creemos que el señor intendente es un hombre un hombre de bien y que seguramente va a recapacitar al respecto y va a recibir a la gente que puso el hombro cuando hubo que ponerlo que es el personal de salud de la ciudad de Andrés